bueno pues allí vamos rumbo a la casa de don carmelo por ahí me acompaña benjamín mexicano y por allá viene don don manuel viene con todo este mexicano viene preparado por mexicano allí tengo un fierro de carmelo y yo que voy a ocupar una pala dupla para hacer hoyos porque está duro dicen pero no la tienes del año pasado metida en limón ahí la lima este viaje porque la lima hoy no dilata para que no va nomás unas hermanas ya están lisitas viene uno la meten jugo de limón se le limpia la carne de las calaburitas y ahí es de una choyalas otras digitas más si quedan bien limpitas si quedan bien limpitas yo la meto un jugo de limón para una presunva de calabacola un puro jugo ahí el espejo un puro jugo y ahí estaba el calco eso yo lo aprendí de cuando estaba bien pequeñito me empezaba a trabajar aquí hacían mis hermanos mayores para que hacían ahí estaba el bichito y trabajaba el higuelule chula de bichito cuando comía hasta el pollo me decían mis hermanos me decían por qué meten las limas y el limón que me decían que el limón cuando comía hasta hace que boten todo el mojo nunca le han afilado a ustedes las limas las limas bien yo antes cuando las tomabas que no teníamos dinero le hacíamos en una pedaza de piedra limas las afilábamos bien las alcanza de filo a ambos lados a botarle ese si si nunca ha hecho eso usted mexicano si eso es nuevo para ustedes si es nuevo trabajamos en el corvo y le hacíamos aquí pero eran ni lachas que se traen no hace que caeran más los cantitos es que con el canto se afil yo lo que nunca he visto al día es como hacen para ocupar que ocupan una lima para hacerle hoyos a lo que es una pieza que se quiebra a un hierro un hierro de un hierro de una cacha de un corvo y eso es fácil solo a la pieza limita delgadita te pones al huevo no le afilas bien la puntita le afilas bien la puntita a que hagas puntita a pura puntita de de aguja pero como los cantitos los lados quedan bien afiladitos y la pones aquí y haces un como un trepan y le pones una carga una piedra arriba y empiezas a darle vuelta ahí va sacándola el cerincito se riega un ratito se brota para el otro lado ya te voy a intentar yo es bueno mi papá antes yo bien fácil se lo abrí una vez fíjese si nomas puse ahí el corvo y le puse el electro un solo paso un solo paso un solo paso le voy a dar un corvito con este cabezoncito que me le ponga la cachita no con solo que te vayas a los hoyos si pero donde es donde en que parte de la lima si ves la puntita que tiene el palo no la punta la punta la punta donde la agarras la captura donde le refa porque como aquí en esta mano llevas el trago y aquí llevas la puntita otra no hombre es que para hacer esa punta se le hace con piedra lima así es y con la lima no les entra no es que como eso es acerado entonces la punta se le hace a la lima donde va el cabo allí si si en la punta donde agarras lo último que trae la lima para para afilarla para hacer yo los he visto que las hacen invertidas en el tronco si si apilarle afilar como le pudiera hasta pegarse asi es bueno para arremendar cántaros Ja 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 este baby sueño puede arruinar cántaros esta bien puede arruinar y mas grande los pollos sí el baby no es bueno para arremendar cántaros los pollos no Uy chicas no ja ja se hace eso no seguramente el backup es un problema nunca acerto eso Don Manuel No, no, pero si conocemos nosotros quiénes son las personas antiguas que hacen eso, Manuel. Un anciano que sigue eso ya murió. Oígame, pues no tan antiguo porque yo lo he hecho. ¿También lo he hecho? Sí, hombre. Sí. Hay una vez lo hice, pero me di una mi quemada que no volví a quemar. No, es que hay varias formas de hacerlo. Si usted pone el plástico, se hace con una pelota. Si te pone el plástico y le echa el, como dicen, el chorrito, le abre más grande el hoyo. Pasa, échale la gota. Sí. Pasa la gota. Pasa. Pero si usted lo hace, que ponga el fierro a calentar y luego lo ponga debajo y le ponga la plata encima y lo va derritiendo así, ahí va pegando. Con el fuego de la delestina. Siempre me había salido el agua. Yo conozco un amigo que se le quebró a otro amigo, al cántaro de lo que es el pegue de la oreja donde se agarra. Ajá. Y se lo dejó como nuevito. Pero ni una cuantita tan siquiera. Sí, pero siempre he hecho remiendos así antes. Pero eso ya pasó de moda. Ya, eso ya no. Hice las botas remiendos. Hice las botas, no se puede borrarme el daño. No, pero si arreglas las botas, porque las costurianos nos los zapatos. Ah, bueno, pues si las jocayas. Pueden coser zapatos. Pero vamos a entrar cuando se va a entrar en el colmelo. Allá arriba. Allá arriba. Allá arriba. Allá adelante. ¿Qué es lo que trae ahí? Pues puede ver y... Aquí traemos unos platos y cucharas para la sopa. Las herramientas para comer. Las herramientas para comer. Para comer. ¿Toma? Mucho garrito de la cerruta. Sí. Lo que no traía la pitilla para encender el motor. Eso no lo trajimos. Yo sí iba a reír a los hipotes cuando usaba la sierra circular, ¿verdad? Porque la agarraba a la gatilla y le decía que le jalaban la pita y le... Ajá. Ajá. Ahí así y la arrancaba. Primero le tocaba por aquí. Sí. Y arrancaba. La sierra es Menchito. Vamos a ocupar siempre para... Para trabajar ahí. Dicen que don Carmelo... Por ahí nos llegó a decir que tenía sopa de frijoles. Pues sí. Vamos a ver qué tan cierto es, ¿verdad? ¿Qué teníamos la idea de hacer? Bueno, nosotros traíamos los platos aquí para comer los frijoles. ¿Cómo él nos dijo? Y nosotros nos lo dejamos. Sopa de frijoles nos ha llegado a ofrecer. Ya vamos a darles cuenta a ver qué tiene la señora por ahí. Sí. Pero un sopón de frijoles cae bien. Pues sí, yo les dije que sí. Y un poquito de frijoles calientito. Miren, cuando uno tiene hambre está con un pedazo de gallina asada. Come, eso sí se lo pido. No, miren. El saldo de frijoles tiene una hermana también. ¿Qué pasa? Uno con hambre, miren. Con un arroz al colchado. Y unos tomatillos. Y unos pedazos de polvo allí. Se come bien, tranquilo. La mejor comida, ¿sabes cuál es? Se le echa tomate. Es tener hambre. Pero si no tiene comida. No tiene leche. Porque cuando entramos por allá, va a qué hora de comer. Comimos este. ¿Comiste esguinello? ¿No te acordaste? No, solo le echa limón y salita. Una tortilla, miren. Y luego te la vas a pasar que vamos a entregar canasta. Si no, con una tortilla, ¿ustedes te queso? Y nosotros, Rubén. Bueno, don Carmelo, por acá venimos. Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Pues qué bueno, me alegro aquí saludándolo. Pasen adelante. Por allá nos llegó a visitar hace rato, pero nos le grabamos. Nos decía por ahí usted, don Carmelo, que tiene ya los frijoles en el juego para hacer una sopa de pollo. Ahí están haciendo los frijolitos. Oiga, pues. Buenos días. Oiga lo que le pregunté, don Carmelo. Sí. Que tiene los frijoles en el juego, pero va a hacer una sopa de pollo, ¿es cierto? Sí. Oiga, pues el pollo va a hacer. ¿Verdad que sí? Pero usted frijolitos nos llegó a ofrecer. Sí, sí, sí. Me dijo que unos frijoles, pero entonces yo no podía decir, ¿qué esto va a hacer? Porque como yo no tenía las cinco... ¿Qué tal les ofrecía el pollo sacado los frijoles, don Carmelo? Sí. O sea, echaron plumas. Echaron plumas. Ajá. Entonces por ahí vienen los platos. Mire, eso fue lo único que trajo. Yo les dije a los muchachos allí, llevemos algo para comerles. Sí. Así que ahí traemos los platos. No, está bien entonces. No, está bien entonces. Ahí está mi chelo que después yo le voy a dar alguna hembra a ella. Don Carmelo, esto me recuerda como cuando estaba la Xiomara por acá, ¿eh? Algo así, ¿eh? ¿Le suena algo familiar a usted? Algo así, Almelito. Algo así, lejos la otra. Algo así, a usted le trae muchos recuerdos bonitos a esta casa. Ay, voy aquí estoy viviendo. ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! Calladito es mejor, Kike. Yo lo venía a visitar yo. Kike, calladito es mejor, ¿verdad? No, pues yo... Yo quería que tenga caminera más bonita, uno calladito. ¿Verdad que sí? Así es. Pero mire, calladito es mejor. Porque como hemos sido buenos, camarada. No, es que lo que pasa es que hay que meditar primero, pollito. Hay que escuchar primero para no meter la patita. Sí, porque a veces uno mete la pata sin querer. Y en vez de no se la cuenta, hay que entraron los dos. ¿A las dos metió Kike? Ajá. Por lo menos aquel Kike la vez pasada, a las dos metió allá abajo. ¿A dónde? ¿A aquel babo allá abajo? Al pecho, ¿eh, güey? Sí, pero mira yo. Bueno, don Carmelo, por aquí venimos a lo que se nos encomendó. Por ahí, cuéntenos cómo está la cosa. Por ahí lo quiero hacer, René. ¿Qué cosa, pues? Díganos qué es lo que quiere hacer. Un mediago así, ¿verdad? Que solo para una médica. ¿Como esto que tiene acá? Dice que este lo he hecho porque me quedo mucho sol para allá. Y tal vez más allá, usted va para allá porque... ¿Y el cuarto que dicen que veníamos a hacer para usted? No, es que después lo va a currar o así, ¿no? No, pero los hipótesis me dijeron, don Carmelo dice que le vamos a hacer un cuarto, me dijo, porque la casa pues ya no le alcanza, me dijo. Según tengo entendido, la familia está grande, don Carmelo. ¿O será que otra cosa ha pasado por aquí? ¿Cómo? ¿Será que otra cosa ha pasado por aquí? No. ¿Ah? ¿Y cuántas señoras habitan en esta casa? ¿Ah? Solo ella y mis hijas. ¡Solo ella! ¡Jajaja! 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 Lo metió al juego, mire, don Carmelo. ¿Cómo? Le preguntó cuántas señoras habitan. Y usted le dijo que solo usted, fíjese. ¡Jajaja! No, pero le dijo solo usted, le dijo. ¿Cuántas señoras? ¡Jajaja! 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 ¡René! ¡René! ¡Ah! ¡Entonces señora no hay equipo! ¡Mire, don Ramón! ¡Mira, don Ramón! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Ya lo están poniendo nervioso ya! ¡Se cruza! ¡Se cruza! ¡Se cruza atrás de la cámara con lo que dice! ¡Así! ¡Yo he mencionado! ¡Yo he mencionado! ¡Yo he mencionado! ¡Yo he mencionado! ¡Ay! ¡Muchas recuerdas! ¿Quiere más? ¡Mmm! ¡Pues sí, don Carmelo! ¡M! ¡M! ¡Pues sí, don Carmelo! ¡Se quedó sin la sopa! ¡Se quedó sin la sopa! ¡Se quedó sin el canto! ¡Sin la sopa! ¡Y sin la sopa! ¡Carmelo! Menchito, el motivo de venir a visitar no es para venirlo a estafar ni nada de eso! ¡Pero caigas ahí con la lana! ¡Este! Sino que... Me han dicho que... Me han dicho que... No que... Menchito, que hay otro cuartito porque... Es que eso es lo que yo quiero comentarle a don Carmelo. ¿Para hacer? ¡Ah! Sí, dice que si te maría la locorretella, ahí va a estar voladito. ¿Va? ¡Sí, locorretello! ¡Ahí no ya lo corrió, pues! Entonces, ¿qué le hacen los chuchos? ¡Va! ¡Un perro! ¡Le quemo el rancho, dígale! ¡Le quemo el rancho! ¡Le quemo la casa! ¡Entonces yo a ella! ¡Yo a él! ¡Ah, a Mencho! ¡Ah! ¡Yo para acá la suya! ¡No! ¡La suya! ¡Salí, María! ¡Pues sí, don Carmelo! ¡Sí! ¡Ahí le hizo la misma pregunta que yo le hice a usted, don Carmelo! ¿Qué fue? No, que si... ¿Cómo fue que perdonaste nuevamente a Carmelo después de que traigo tres mujeres acá en esta casa? ¿Cómo dice que no estaba la señora, don Carmelo? ¡Sí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pues te escucho todo lo que estábamos hablando! ¡No te cuidas! ¡Sí! ¡Sí, Carmelo está todo pelón! ¡Pues sí! ¡Porque Carmelo ya no estaba con vos y con nosotros! ¡Gracias con la María! ¡Sí! ¡No se los vayan, hombre! ¡No se están juradas! ¿Por qué los vas a dar tarde para hacer las cosas? ¡No! ¡Nosotros estamos acostumbrados a comer temprano! ¡Ya hay varias manos, hombre! ¡Varias manos, hombre! ¡Y bocas también! ¡A lo último! ¡Sí! ¡Dime, Chisto! ¡No! ¡Este tiene una virtud! ¡Este tiene una virtud! ¡Pues sí! ¡Nía María! ¡Sí! ¡Ahí le hicieron la pregunta ahí! ¿Cómo hizo? ¿Cómo perdonaste? ¡Ajá! ¿Cómo perdonaste a Carmelo después de lo que te hizo? ¡Ay! ¡No sé cómo fue! ¡El amor! ¡Pueda que sí! ¡Pueda que sí! ¡No! ¡No! ¡Pueda que sí! ¿Quéa eso de mariah! ¡Que lo que pasa es que los besos que Carmelo le dio, la reconquistó de vuelta? ¡Pueda también quello! ¡Eso! El verdadero amor Ya no te va a querer la amiga ¿Cuál es beso? ¿De cuáles besos le estás hablando vos a la María? De los que le das a Carmelo ¿A vos qué crees? ¿A vos qué crees? ¿A vos? ¿Para que veas? ¿Para que veas qué es mejor que haces calladito? ¿A qué le digas? ¿Qué es mejor que haces calladito? No, yo le estaba cortando a él porque él se le olvida la cosa Y no se hizo feo cuando le estaba besando A mí me dijo un día, a vos si te besara Y vos me dijo No, es que vos me dijiste, besame ¿Y él no se anegó? Don Carmelo Y en frente el amarillo Y él le dijo, a mí no me besara ¿Y por qué no? ¿Y cuáles le gustaron más, Don Carmelo? El que le dio a Kike Bueno, con martería No, Carmelo, pero no te has dicho a martería Y no te has dicho a tu esposa Afuera de broma, no es mentira ¿Fuera de broma? Afuera de broma, afuera de algo al beso Afuera de broma, no es mentira que la besó No, afuera de broma, no es mentira Para la María siento yo que debe ser feo eso Es que descubrir que el hombre de uno pueda andar besando a otro hombre No, no, no es mentira ¿Qué dice, René? Con tronco y bigote Con saco y corbata Pero bien que baila Ay, men, chaval Se le paga la calor Ay, don Carmelo Bueno, don Carmelo Es para pasar el rato Por eso le dio el beso Le damos agradecimiento a ustedes y a toda su familia por haberlo inventado Voy a compartir acá a su casa y decirle que los vamos a ver en el próximo Ya confesó ahí que va a haber sopa de... Ya vamos a hablar de eso, amiga María Bueno, saludos y bendiciones Nos vamos al próximo ¡Al próximo!